Paso a paso voy escalando Pues en la vida que me tocó Más que un traicionero se arribó Pero no me rajo aquí soy de acción Con los que se portan al millón Saben que aquí estoy al pendientón En la ruta es pa'l desestresón Cuatro por cuatro pa'l arremangón Y aunque he tenido mis bajas Solito sigo avanzando Aquí me prendo un cigarrón Y lo sigo observando Calladito no hago ruido Comer, desando, escalando Todo en la vida se me dio Le doy yo muchas gracias a Dios Por lo malo que me retiró Ahora ya me estoy rifando mejor Para los que estamos al tentón Saben que somos hombres de acción Enseñanzas tengo del viejo Darle duro yo nunca me rajo Me despido Me despido, ay los miro Yo soy el erigmentado Tal vez me verán paseando Con mi compita a un lado No importa de cualquier otra Ven camines suplicando No importa de cualquier otro No importa de cualquier otro Gracias por ver el video